¡Ay! ¿Bueno? ¡Oh! ¡Wow! Anderson, tienes que sentir esto. Está bien. ¡Wow! Creo que me pateó. ¿Le importa si escucho? ¿Sí? ¡Wow! ¿Cuándo nace? No estoy embarazada. Esta es mi parada. Voy a bajar, voy a bajar, voy a bajar. Disculpe, disculpe. Discúlpeme, lo siento. Disculpe. Me siento terrible. Sí, es tu culpa. Toda tu culpa. Sí, es tu culpa. Gracias. Gracias.